¿Estaba yo el otro día molestando a los mosquitos por la noche? Cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Spider-Man No Way Home. La historia empieza justo después de los acontecimientos de lejos de casa, de cuando Mysterio reveló la identidad de Spider-Man y de repente la vida de Peter cambia de golpe, ya que todo el mundo lo reconoce por la calle y como algunos lo consideran un asesino está sufriendo mucha presión social. Y el hecho de que JJ Jameson esté poniéndolo a parir por las noticias hace de todo menos ayudar. Por culpa de esto, tanto Peter como su círculo más cercano está sufriendo las consecuencias de lo que sería un linchamiento promedio de Twitter. Así que como no quieren tener problemas legales, recurren al que será el primer cameo importante de la película. Porque su abogado es ni más ni menos que Matt Murdock, que para los que estéis familiarizados con Marvel sabréis que es el superhéroe ciego conocido como Dark Devil. Así que con esto ya se confirma que este personaje volverá a aparecer en el futuro, ya sea una película propia, una serie o como acompañante en otras películas. El asunto es que Peter se libró de los cargos pero su vida sigue siendo un caos. Así que Happy le deja tanto a él como a su tía May mudarse temporalmente a su apartamento. Que por cierto, no sé si os acordabais de que estos dos estaban saliendo la última vez que los vimos. Bueno, pues olvidaros porque ya cortaron. Es un dato que no aportaba nada en su día ni tampoco ahora. Pero por si le interesaba a alguien, ahí lo dejo. Debido a la polémica que acaba de tener Peter, tanto él como sus amigos son rechazados en la universidad. Y como no quiere arrastrarlos con sus propias cagadas, recurre al Doctor Strange para que lo ayude a solucionar el problema con algún hechizo. Que por cierto, se supone que estos tienen un problema con la nieve porque abrieron un portal donde no era. Pero lo que no entiendo es por qué no la quitan toda de golpe con un hechizo y en su lugar tienen a dos chavales con unas palas. Evidentemente es para hacer la bromita fácil, cosa que no sorprendió a nadie. Pero de todos los vengadores posibles, el Doctor Strange junto con Wanda son los únicos con los que este tipo de coñas no tienen sentido. Porque literalmente la pueden hacer desaparecer como si nada. En fin, es igual. Después de discutir un poco llegan a la conclusión de que existe la posibilidad de hacer que la gente olvide la identidad de Spiderman para que todo vuelva a ser como antes. Cosa que a mi parecer no tiene mucho sentido, porque ya lo grabaron por todas partes, salió en los periódicos, en las noticias, y hay un montón de monumentos que identifican a Peter Parker como el Hombre Araña. Es decir, el hechizo podría funcionar, pero así como la gente empieza a ver todas esas cosas que os dije, volverían al punto de partida. Y lo peor de todo es que este mismo fallo sucede a la inversa justo al final. Y la verdad es que pensándolo un poco queda como el culo. La cuestión es que Strange estaba empezando a preparar el hechizo, pero Peter se pone en plan tontito y lo intenta modificar unas 7 veces, haciendo que se desestabilice y salga todo mal. Que también te digo una cosa, sabiendo que van a hacer un hechizo tan importante, bien que pudieron hablarlo en mayor detalle durante un par de minutos. Al final el hechizo no se lleva a cabo, y Steven echa a Peter porque ni siquiera intentó hacer una contranotificación a los de la universidad. Así que viendo que todavía tiene una posibilidad, se va a ver a la vicerrectora a medio de la autopista para convencerla de que Ned y MJ merecen ser aceptados. Pero sorpresa, porque de repente alguien empieza a provocar un caos, y resultó ser el Doctor Octopus, que para los que hayáis tenido una buena infancia lo reconoceréis como el antagonista principal de Spider-Man 2. De hecho ya os adelanto que para entender bien esta película hace falta como mínimo verse la trilogía de Sam Raimi y las dos de Amazing Spider-Man, ya que la mayoría de los personajes provienen de esas entregas. Menos mal que hice los deberes y ya os dejé preparadas unas reseñitas. Pero lo dicho, que Octopus llega a la autopista y empieza a pelear con Spider-Man, porque claro, en su universo estaban luchando juntos y ahora mismo como no sabe ni dónde anda, pues se enfrenta a este Peter. Peter, pese a que el traje es muy diferente al que conocía. Así que tras un combate intenso pero que se sintió bastante corto, Octavius descubre que ese Peter Parker no es el suyo. Y además la nanotecnología del traje infecta sus tentáculos y consigue inmovilizarlo. Por cierto, durante la pelea la vicerrectora se quedó atrapada en el coche y gracias a que Peter la salvó pudo conseguir que sus amigos tengan otra oportunidad para ir a la uni. Pero hay que decir que la tipa se quedó muy atontada, porque antes de que su coche estuviese a punto de caer del puente tuvo tiempo de sobra para salir por la otra puerta o por la ventana o si estás muy desesperada por el maletero. Pero en vez de usar la cabeza y hacer algo se quedó dentro gritando ¡Venga, a mí que me salven! Ya sabéis, el cliché de la típica dama en apuros a la que no le llega suficiente sangre al cerebro. Ahora que Octopus está fuera de combate de repente aparece el duende verde y tira unas bombas por la zona. Pero antes de que veamos una pelea decente, el Dr. Strange teletransporta a Peter hasta su santuario y le explica que por culpa del hechizo varias personas que lo conocían vinieron de otros universos para colarse en el suyo. Como por ejemplo el lagarto, que si recordáis bien es el Dr. Connors de Amazing Spider-Man. Y esta vez es de verdad, no como la tangada que nos metieron la otra vez con misterio. El multiverso existe. Entonces, como esto es un peligro en potencia para las diferentes realidades, ahora tienen que buscar a todos los intrusos, atraparlos con un lanzatelarañas especial que le dio Strange y devolverlos a sus mundos con un hechizo. Y por algún motivo Peter dice que necesita la ayuda de sus amigos y al hechicero supremo le pareció bien depositar las esperanzas sobre arreglar el multiverso a un grupo de chavales que recién salieron del instituto. Ni les proporciona un par de magos para darles apoyo ni nada. Que se encargue el crío que provocó todo este pifostio y sus amigos sin poderes, los cuales son vulnerables ante cualquier imprevisto. Siguiendo las señales de las diferentes anomalías, Peter se va a una zona boscosa en la que esperaba encontrarse con el Duende Verde. Pero en su lugar aparece Electro, solo que con un rediseño de lo más favorable gracias a la energía nueva de ese mundo. Que es una excusa un poco mala, pero visto lo visto no me voy a quejar. Entonces tienen una pelea entre los dos y de repente aparece Flynn Marco creyendo que Spider-Man es el mismo que conocía tras la derrota de Venom. Así que juntos colaboran para reducir a Electro y para cuando los tres aclaran el malentendido se dan cuenta de que ese no es el mundo al que solían pertenecer. Pero antes de explicar bien las cosas, Peter los captura a los dos y vuelven al santuario. Y a partir de aquí regresamos con Norman, que aparentemente fue capaz de superponerse por encima de su alter ego y este renuncia a su héroe deslizador y el traje que lo caracterizaba. Pero no solo eso, ya que además, siguiendo una serie de pistas, llegó hasta donde trabaja la tía May para pedirle ayuda sobre su situación y para cuando llega Peter comprende que no es más que un hombre asustado que está muy lejos de su hogar. Así que se lo lleva al santuario junto a los demás y tenemos varios momentos de fanservice en donde los personajes se ponen a hablar sobre viejas batallitas, que muchos de ellos murieron en sus respectivos mundos y un montón de cosas que para los nostálgicos fue como si nos hiciesen viajar en el tiempo. Pero claro, no todo son alegrías porque ahora que saben que muchos la van a palmar, Peter quiere hacer algo por ayudarlos y Strange se niega, ya que según él sus vidas no son nada frente al equilibrio multiversal. Sin embargo, esto no me termina de cuadrar porque supuestamente ellos se morían siempre y cuando la historia hubiese seguido su curso natural, que básicamente sería lo que nos enseñaron en las otras películas. Pero claro, ahora muchos de ellos ya saben cómo mueren y teniéndose información, aunque regresasen a sus mundos podrían evitarlo. Por ejemplo, Norman aparte de que en teoría ya está curado, sabe que se muere con su propio aerodeslizador. Por lo tanto, incluso si volviese a pelear con Spiderman ya sabe que es lo que no debe hacer. Con la sobrecarga de Electro lo mismo y Octopus directamente se sacrificó por voluntad propia. Nos quieren hacer creer que si los devuelven a sus universos van a morir exactamente de la misma forma. Y eso desde el momento que llegaron a este mundo es algo que cambió para siempre y es imposible de predecir. Es más, puede que incluso neutralizando sus poderes Peter provoque sus muertes indirectamente debido a otras circunstancias. A ver, soy consciente de que si me pongo en este plan queda claro que la trama de la película carece de sentido. Es una de esas situaciones en las que nos plantean un contexto y tenemos que decir que sí y disfrutar del producto. Que de hecho es lo que hice la primera vez que la vi. Pero dándole un segundo visionado me doy cuenta de que el argumento principal es bastante endeble. Lo que pasa que como nos metieron personajes muy queridos pues no nos damos cuenta o directamente nos da igual. Pero la realidad es esa. Casi toda la película se sostiene sobre conceptos que o son erróneos o podrían solucionarse con muchísima más facilidad. En cualquier caso Peter insiste en hacer algo para evitar sus muertes y como Strange no da su brazo a torcer tienen una pelea que se expande hasta la dimensión espejo en donde literalmente Peter derrota al hechicero supremo usando las matemáticas. Y no lo digo de coña. Un mago capaz de cambiar el mundo entero en cuestión de segundos fue derrotado por un chaval al que se le da muy bien la geometría. Pues vale. A causa de esto Peter deja tirado al hechicero dentro de esa dimensión y además le quita su anillo para que supuestamente no escape. Cosa que por cierto se contradice con lo planteado en la película de Doctor Strange ya que los anillos en teoría servían para facilitar a los magos la creación de los portales y demás hechizos. Pero en ningún momento dieron a entender que fuesen imprescindibles para hacer magia. Es más, juraría que los magos más habilidosos no los necesitaban pero oye parece que a John Watts ya se le olvidó. Una vez de vuelta en el mundo real Peter le da el anillo a Ned y se dispone a quitarle los poderes a todos los supervillanos para que así no tengan que morir. Que repito es un razonamiento bastante ilógico y para colmo ni siquiera hace falta que lo haga con todo el mundo. Ya que por ejemplo Flynn solo quiere volver a casa y dejó de ser malo en cuanto Spiderman acabó con Venom. Pero oye si quiere dejar de ser de arena no voy a ser yo quien lo discuta. Entonces para conseguir esto recurren a la que posiblemente sea la conveniencia más bestia de toda la película. Y es que en el piso de Happy tienen un convertidor que al parecer puede fabricar cualquier cosa del mundo. Desde antídotos pasando por supresores eléctricos e incluso aceleradores de partículas en miniatura. O sea básicamente con este chisme podrían crear un montón de sueros y adiestrar un ejército personal de vengadores. Es más cualquier problema del mundo podría ser solucionado con esta caja si la sabes usar bien. Y de hecho todas aquellas organizaciones que experimentan con tecnología u otros aparatos quedarían obsoletas ante semejante máquina. Y lo peor es que la tiene Happy en un trastero acumulando polvo. Hombre alguna justificación habrá que darle a la película pero es que esto es un parche argumental descaradísimo. Y por cierto no entiendo por qué se trajo a los supervillanos al piso. A Norma y Octopus vale porque uno está inmovilizado y el otro se supone que es bueno. Pero tanto Electro como el Hombre de Arena podrían liarte la parda si se le cruzan los cables. Y ya lo de dejar al lagarto en un camión sin vigilar es de traca. Solo falta que le dejen la puerta abierta con un cartelito que ponga por favor no te escapes. Es que macho sabiéndolo inestables que son mentalmente esto fue una imprudencia monstruosa. Al primero que consiguen curar es a Octopus que le fabricaron un inhibidor nuevo y ahora ya puede controlar a sus tentáculos. Pero enseguida se arruina todo porque cuando iban a hacer lo mismo pero con Electro el Duende Verde se apodera de Norman y este provoca un desmadre criminal que hace que todos los villanos escapen por su cuenta. Que por cierto para mí fue la mejor escena de la película. Porque ya el planteamiento es lento y te dan a entender que algo no va bien. Pero no sabes cuál de los villanos se va a revelar y cuando Peter nota algo raro con el sentido arácnido y al final pasa lo que pasa todavía lo complementan con una pelea entre Spiderman y el Duende que demuestra la demencia que tiene este último y lo igualados que pueden estar ambos personajes en un combate. Lo que sí fue bastante conveniente es que Peter le hubiese lanzado una telaraña de nada en vez de inmovilizarlo como Dios manda. Porque a un tío que en esencia tiene un suero de supersoldado pues no basta con sujetarle una mano. En cualquier caso después de que todo se arruinara el Duende Verde enviste a May con el aro deslizador y poco después casi se la carga con una de sus bombas. Sin embargo pese a que parecía que se había salvado al final sí que se murió porque su herida era más grave de lo que parecía. Es más sus últimas palabras fueron que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y que Peter hizo lo correcto intentando ayudar por muy mal que hubiese salido la cosa. Y oye no tuvimos un tío Ben pero me alegro de que por lo menos hayan sabido rectificar y ofrecernos un evento que contribuiese en el desarrollo de este Spiderman. Porque hasta ahora todo eran risas. Y no hay que olvidar que este superhéroe es uno de los que más sufrió a lo largo de su historia y también el que tuvo que madurar más por la fuerza. Así que lo dicho después de tanto cachondeo me alegro de que nos den un detonante para el desarrollo de Peter. Poco después la policía le dispara porque esto es Estados Unidos y JJ Jamie son mancha todavía más la reputación de Spiderman. Haciéndonos ver que por primera vez en el UCM Peter Parker realmente tocó fondo. Ya no estamos hablando de momentos malos sino de que cayó todo lo bajo que se podía caer. Y eso aunque me haga parecer un sádico me gusta. Porque siento que por primera vez me puedo tomar en serio el Spiderman de Tom Holland. Y sin tiempo no era. Mientras tanto NMJ no saben qué es lo que pudo pasar y el chaval abre un portal mágico gracias al anillo. Porque claro el Doctor Strange y todos los hechiceros de Camartag necesitaban meses de estudio y entrenamiento pero un chaval que no sabe ni cómo funciona el tema te abre un portal de la nada. Claro que sí. Pero atentos porque mientras buscaban a Peter nos dieron el momento que hizo chillar a todo el público como una preadolescente viendo Crepúsculo. Y es que la persona a la que se encuentran es el Peter Parker de Amazing Spider-Man. Y por si fuera poco más tarde abre otro portal y se tropiezan con el de la trilogía de Raimi. Y os puedo asegurar que esto fue como un puñetazo directo en la nostalgia. Ver como dos personajes tan icónicos hacen un crossover con una saga que conoce todo el mundo hizo que a más de uno se le saltara una lagrimilla. Es una pena que la abuela de Ned arruina es el momento porque joder vaya coñazo de señora. Que si grititos que si tirarle cosas que si por favor sacame una telaraña del techo. Hostia tenemos un momento histórico en el cine de superhéroes y nos ponen a la otra soltando cuatro paridas por minuto. En fin a veces olvido que estoy hablando del UCM que se podría esperar. Lo gracioso de todo esto es que Ned abría los portales en busca de Peter Parker y en vez de abrir un tercero para encontrar al suyo se ponen a pensar en un lugar en el que le gustaría estar en los momentos malos. Que hoy al final aciertan y lo encuentran pero ¿por qué no se limitaron a abrir un portal más? Ya conocéis el dicho a la tercera mala vencida o a lo mejor encontraban a un nuevo Peter Parker que les echase una mano. Es un poco absurdo conformarse con dos pudiendo tener un ejército de Spiderman. En cualquier caso como dije encuentran a Peter Stark y lo convencen para que se anime un poco le hablan de que todos pasaron por malas rachas nos recuerdan que Amazing Peter fue el que peor lo pasó y finalmente deciden continuar con el plan para curar a los villanos y así devolverlos a sus respectivos universos. En la siguiente escena vuelven a hacer un poco lo que comenté antes y es que nos ponen una conveniencia del carajo pero la disimulan con un fanservice que consiste en ponernos nostálgicos recordando viejos tiempos y así no prestar atención a lo básico que es el guión de esta película. Porque no contentos con la caja mágica que lo crea todo ahora son capaces de fabricar las curas de los villanos yéndose al laboratorio del instituto. O sea lo que no fue capaz de hacer Oscorp lo hacen estos tres con los recursos mínimos. Pero claro ¿quién se va a fijar en esto cuando te hablan de la muerte de Harry o de la forma en la que Peter Maguire lanza telarañas por la muñeca y todas esas cosas con las que muchos de nosotros crecimos? La primera vez está bien porque no te vas a enterar pero cuando la sorpresa desaparece te das cuenta de cosillas que ya no gustan tanto. Al final para cuando tienen los antídotos preparados se van a la estatua de la libertad e intentan llamar la atención de los villanos para así poder curarlos en pleno monumento al que por cierto le pusieron el escudo del Capitán América que no es un dato relevante pero oye llama la atención. Así que más pronto que tarde llegan los primeros malos pero los Spiderman no se coordinan muy bien debido a que no están acostumbrados a trabajar en equipo. Bueno el de Tom Holland en teoría sí porque ya lo vimos en Civil War y en varias de los Vengadores pero por lo general la cosa no está saliendo muy bien así que tienen una charlita motivacional y de repente le dan la vuelta a la tortilla porque consiguen curar a Flynn poco después al lagarto y por último con la ayuda de Octopus neutralizan a Electro porque claro no olvidemos que Otto ya había dejado de ser malo y supongo que de esto se dio cuenta todo el mundo pero lo de las escenas recicladas con Flynn y Connors me pareció bastante cutre. Si los actores no estaban disponibles pudieron haber esperado un poco o darles una paguita extra para ir a rodar un par de tomas que tampoco les costará tanto tiempo pero reutilizar escenas de las películas originales tan a lo descarado quedó muy mal. El caso es que aunque ya estaba casi todo solucionado no es así porque de repente el Doctor Strange sale de uno de los portales creados por Ned y justo cuando iba a revertir el hechizo aparece el Duende Verde y lo desestabiliza todo con una bomba obligando al hechicero a contener la llegada de infinidad de intrusos entre los que se pueden ver a Rino, Kraven y mi favorito de todos la silueta luminosa y por cierto hay un momento que era justo lo que necesitaba uno de los personajes y es que en cierto punto MJ se cae al vacío y el que la salva es Amazing Peter y honestamente creo que no pudieron elegir a alguien más adecuado porque esto es una clarísima redención con respecto a su fracaso con Wynn que durante años la sensación de culpa recayó sobre el personaje hasta el punto de que se bromeaba con lo de que era incapaz de salvar a nadie y este acto aunque no le traerá de vuelta a Wynn es una forma de decir oye que el chaval cometió errores pero sigue siendo un buen superhéroe en fin chapó con esta escena ya para terminar el conflicto Peter Stark y el Duende Verde tienen un último duelo en el que Spiderman está a punto de dejarse llevar por la ira y matarlo pero como esto va en contra de sus ideales llega Peter Maguire y lo impide lo cual también me pareció muy adecuado ya que de los tres este es el mayor de todos y por ende el más sabio así que no se me ocurre alguien mejor para aconsejar a su versión paralela que el primer Spiderman que vimos en el cine por cierto muchos se quejaron de que Amazing Peter estuvo demasiado ausente en esta escena y eso casi le cuesta la vida al otro Spiderman porque Norman lo apuñala por la espalda pero creo que su ausencia se debe a que mientras uno fue a ayudar al protagonista el otro estaba buscando el antídoto con el que posteriormente curaron a Norman así que aunque se pudo haber representado con mayor claridad creo que no fue un error tan notorio ahora que ya están todos curados solo queda sellar las brechas multiversales pero esto parece ser demasiado para Strange sin embargo queda una alternativa que es la de que todo el mundo se olvide de Peter Parker y que así el hechizo funcione para poder evitar una invasión a gran escala así que Strange le permite despedirse de sus amigos e incluso le pregunta si está seguro de ello así que tenemos una despedida emotiva de todos los personajes y el Peter Parker de este universo es olvidado por todo el mundo y ojo porque en la escena final es cuando se demuestra que este personaje realmente maduró porque al ver que MJ estaba herida comprendió que era muy peligroso que se relacionase con él y en vez de recordarle quién era tal y como la había prometido renunció a ella para mantenerla a salvo exactamente igual que lo que hizo Peter en Spiderman 1 porque como ya sabéis un gran poder conlleva una gran responsabilidad tres películas hicieron falta para que John Watt se diera cuenta de la esencia del personaje pero lo ha dicho mejor tarde que nunca tras esto se va a vivir a un apartamento marrullero se hace su propio traje y se dedicará a combatir el crimen mientras trata de sacar adelante sus estudios y este sí que es el Spiderman que todos conocemos sin tecnología Stark sin ser un crío inmaduro y comportándose como se supone que se debería comportar y por cierto en la escena post créditos podemos ver a Eddie Brock poniéndose al día con ese nuevo mundo solo para ser devuelto a su universo poco después pero eso sí Venom dejó una cría así que con esto se entiende que el simbionta aparecerá en una futura entrega y que las películas de Venom aunque fuera por poco tiempo formaron parte del UCM vale con este vídeo pueden pasar dos cosas o que todo el mundo acepte mi opinión independientemente de si la comparte o no o que tanto los fans como los haters me deseen el peor de los destinos es decir ver Iron Man 3 en bucle todo depende de lo elocuentes que sean mis argumentos así que dicho esto vamos a comentar qué me pareció esta película creo que todos estaremos de acuerdo en que su punto más fuerte son los cameos de hecho la totalidad de la película es una sucesión de cameos constantes con alguna pelea por el medio y una trama que no importa demasiado se podría decir que Spiderman No Way Home es el fanservice que necesitábamos o por lo menos el que quería la mayoría de la gente ver cómo los personajes se reencuentran y hablan de las anécdotas de otras películas te da una nostalgia que es muy difícil de experimentar con un largometraje actual el problema es que depende demasiado de esto hasta el punto de que si alguien no se vio las películas de las que provienen estos personajes pensaría que esta entrega es de lo más mediocre que vale Spiderman es demasiado popular como para no conocerlo pero dentro de 10 años las nuevas generaciones no tienen por qué conocer la trilogía de Raimi y mucho menos la de Amazing Spider-Man por lo tanto si la calidad de una película depende de unos cameos quien no entienda dichos cameos se va a quedar únicamente con una trama de lo más simplona y ese es el problema de esta peli pero antes quiero comentar un par de cosas uno de los mayores problemas del Spiderman del UCM fue que el elenco de secundarios era patético así de claro metieron unos personajes cuya escritura daba asco porque eran molestos estúpidos interrumpían la trama constantemente y no aportaban nada es que si lo intento no sería capaz de crear unos personajes tan inútiles sin embargo en No Way Home la mayoría de estos o desaparecieron o tuvieron pequeñas apariciones de 30 segundos que ya me parece demasiado pero bueno desde luego se agradece además tanto Ned como MJ también mejoraron mucho porque pasaron de ser unos pesados que acompañaban a Peter a personajes bastante más decentes eso sí lo de Flash Thompson ya me parece insalvable a lo mejor analizando el UCM a fondo me encuentro a alguien peor pero si me lo preguntas en frío te diría que este es el peor personaje de las 27 películas que sacaron en serio un auténtico despropósito puede que la película tenga una trama muy básica pero eso no quita que hayan hecho escenas memorables como por ejemplo cuando Amazing Peter se redime salvando a MJ o la parte en la que Norman causa un desmadre en el piso de Happy o mismo la muerte de May que para ser una película de Disney me sorprende que se hayan atrevido a matar un personaje de los buenos sin que este se haya sacrificado voluntariamente que es algo que no pasa casi nunca de hecho creo que es la primera vez del mismo modo que los tres Spiderman conserven sus personalidades me pareció un detallazo el de la trilogía de Raimi sigue siendo como un poco pelele al hablar ya sabéis el típico inocentón que nunca rompió un plato y en cuanto a Andrew Garfield y Willem Dafoe creo que se ganaron en la película no solo por la buena actuación sino porque sus papeles fueron los más convincentes de todos y verlos en escena hace la trama más interesante cosas como esta demuestran que Andrew Garfield es un buen actor y si The Amazing Spider-Man fracasó en su día fue porque los guionistas no supieron aprovechar su talento y ahora que lo vuelvo a ver pues me parece una pena que su historia no haya salido bien y en cuanto al Peter protagónico me alegro de que por fin lo hayan desarrollado no es ningún secreto que después de las dos cagadas anteriores este personaje necesitaba un reinicio de personalidad y después de que el Duende Verde se lo haya arrebatado todo pues parece que por fin conseguimos lo que queríamos ¿querías desarrollo? pues toma desarrollo en esta película por primera vez lo vemos acabado e incluso dispuesto a traicionar sus ideales dejándose llevar por la ira al igual que los otros dos tuvo que madurar por la fuerza y si comparamos a este Peter con el que vimos en Homecoming y lejos de casa se nota que la evolución es abismal por primera vez tengo ganas de volver a ver a este personaje dentro del UCM sin miedo a que me dé vergüenza ajena aunque bueno no tentemos a la suerte que John Watts cuando quiere cagarla lo hace a lo grande y hasta aquí la parte buena de la película que en esencia es el desarrollo de Peter los personajes antiguos la banda sonora y el fanservice pero dicho esto no puedo ignorar todos los fallos que tiene No Way Home para empezar está lo de siempre que es la ausencia total de los Vengadores y esto se va a repetir en el 90% de las películas porque claro durante más de una década nos presentaron decenas de superhéroes dentro del UCM y la mayoría de ellos tienen recursos de sobra y están bien organizados en ese caso ¿por qué cuando uno de los suyos estaba sufriendo una presión mediática brutal y acusado de un asesinato que no cometió nadie acudió en su ayuda o intentó limpiar su nombre lo tratan como un perro abandonado y que se busque la vida hombre eso está feísimo otra cosa que me hizo cuestionarme entregas previas es lo del hechizo de Strange si este puede hacer que todo el mundo se olvide de Peter ¿por qué no hizo que Tano se olvidase de las gemas del infinito? o de su vida en Titán para que así no se obsesione con lo de los recursos limitados se pudo haber evitado lo del chasquido sin que hubiese bajas y tuvieron que perder a visión a Tony Stark y a Natasha porque a Houdini no se le ocurrió solucionar las cosas de forma pacífica muy bien a eso le llamo yo ser solidario lo de Ned abriendo portales sin entrenamiento me pareció una cagada porque aparte de ser una conveniencia también es una humillación con respecto a lo que plantearon en la película de Doctor Strange ya que ahí tenían que practicar durante meses para poder hacerlo la presencia de Electro es un fallo argumental gigantesco porque se suponía que los que habían cambiado de universo eran aquellos que conocían la identidad secreta de Spiderman sin embargo en The Amazing Spider-Man 2 Electro nunca llegó a desenmascararlo por lo tanto ya me diréis cómo es posible que se haya transportado y esto señores es lo que pasa cuando priorizas el fanservice por encima de un guión coherente volviéndolo del hechizo lo de que se hayan olvidado de Peter es muy relativo porque vale en sus cerebros no se acuerdan de él pero hostia la gente sigue conservando su contacto de teléfono tienen fotos y vídeos con él hay registros académicos en el instituto tienen un monumento con su foto y cosas de Spiderman y lo más importante de todo en el periódico se revela su verdadera identidad es tan sencillo como que alguien lo busque en Google como para que todo el mundo sepa quién es ¿en serio que nadie se dio cuenta de semejante gazapo? toda la película se sostiene sobre este concepto pero no tiene sentido y luego está lo de los villanos que como ya dije antes ahora que ya saben cómo van a morir es imposible que mueran de la misma forma por lo tanto devolviéndolos a sus mundos no los estarían condenando además claro de que al haber alterado su línea temporal estarías creando una ramificación nueva lo cual podría llamar la atención de la TVA y adiós muy buenas y aunque no pase eso el simple hecho de crear una línea temporal paralela ya condiciona el futuro de toda esa gente por lo tanto no sabes qué les puede pasar a lo mejor sobreviven o a lo mejor se mueren pero Peter no lo sabe tantas molestias con lo de quitarle los poderes y al final están en el punto de partida como veis la base de la película es muy inestable el guión consiste en una serie de pautas a seguir combinadas con fanservice por un tubo y aunque eso puede funcionar las primeras veces con el tiempo se le empieza a ver el plumero no es tan descarado como Endgame pero la sensación es la misma cuantas más veces miras esta película menos te gusta y sinceramente me duele más a mí decir esto que a vosotros escucharlo con el tema de los villanos hay algunos que estuvieron muy bien el duende verde fue el mejor sin duda un poco desaprovechado cuando le tocaba pelear pero realmente es un gran villano es una pena que no hubiesen incluido a Harry cuando aún estaba vivo porque un reencuentro entre estos dos habría sido increíble pero bueno no voy a ser yo quien se queje de la falta de cameos con Octopus más de lo mismo no me habría importado que le diesen más minutos en pantalla pero estuvo bien Electro es un poco bipolar porque unas veces es un tío razonable y otras es súper agresivo porque sí no sé si porque las anguilas lo volvieron loco porque está corrompido por el poder o sabe Cristo pero o lo hacen bueno o lo hacen malo porque lo de ir a medias tintas no queda bien el lagarto por cumplir cumple pero casi no aparece y esa falta de participación hace que me dé un poco igual con Venom pasa exactamente lo mismo pero multiplicado por un millón es un cameo de la poscréditos y ya está el único motivo de haberlo metido fue para tener una cría de simbionte y que el futuro del UCM explote un poco su potencial pero nada más y por último el hombre de arena fue patético lo de Flint sí que no me gustó nada primero de todo porque como el actor no pudo participar lo hicieron de CGI todo el tiempo y esto junto con la escena reciclada queda increíblemente cutre pero lo peor sin duda es su comportamiento irracional no puede ser que nos den una redención en la que se gana el perdón de Peter por haber matado sin querer a su tío y que ahora de repente se pongan plan gilipollas atacando a todo el mundo solo porque los demás también lo hacen pero tú eres tonto o qué es que literalmente el duende verde se vuelve malo y Flint le sigue el rollo y no me vale lo de que está asustado y quiere volver a casa porque ni le habían hecho nada ni se muere en su universo ni tiene ningún motivo lógico para ponerse en ese plan y menos todavía de intentar matar al Peter Parker que le perdonó años atrás en serio el hombre de arena en esta película fue una mierda de personaje todo lo que podían hacer mal lo hicieron mal en cuanto al CGI creo que abusaron demasiado vale que hay momentos en los que no queda otra pero en serio tenían que hacerle la máscara con efectos digitales tanto costaba comprar un poco de tela y pagarle a un diseñador para hacer una presentación como Dios manda con la comedia no hay novedades unas pocas veces está bien y muchas veces está mal pero bueno sin llegar al equilibrio de Eternals creo que la supieron distribuir más o menos bien menos con la abuela de Ned claro que eso fue un caso aparte en fin la percepción sobre esta película es de lo más extraña porque es buena y mala a partes iguales la gente quería tres Spiderman y nos los dieron querían a los villanos antiguos y nos los dieron querían el multiverso y nos lo dieron querían a Matt Murdock y nos lo dieron querían un guiño a Miles Morales y nos lo dieron y todo esto lo agradezco pero la película de por sí quitando el fanservice que la hizo tan popular no ofrece gran cosa su trama es muy básica Peter quiere que se olviden de él el hechizo sale mal tenemos alguna peleita por el medio y lo arreglan todo bueno menos a la tía May que esa ya no tiene arreglo pero por lo demás es muy simple es más las peleas son demasiado cortas la mejor de todas es la de Octopus y su duración es miserable después de esto hay un forcejeo menor por el medio y por último la del Duende Verde que dura como medio minuto de hecho tuvieron que recurrir a personajes de otras sagas ya desarrollados para que la película tuviese cierto peso gracias a estos pero si los quitas se queda en nada la gente decía que Ternals era muy aburrida pero sus peleas son muchísimo mejores que las de No Way Home y si no me creéis comprobadlo en su momento no me di cuenta porque estaba embelesado con el hecho de que hubiesen revivido mi infancia pero una vez desaparece la sorpresa nos queda un producto mucho más básico de lo que podíais imaginar y ojo la peli me gustó y seguramente me seguirá gustando pero con el paso del tiempo es inevitable que cuando el factor sorpresa desaparezca la gente se vaya dando cuenta de que Spiderman No Way Home no era la gran cosa es un evento único en el cine porque es la primera vez que hacen algo así pero en cuanto empiecen a repetir este tipo de jugadas a base de multiversos realidades alternativas y cameos a punta pala lo único que hará destacable esta película es su trama y como ya dije antes es de lo más básica y está llena de errores si tuviera una trama inolvidable sumado al fanservice bien hecho este largometraje sería inmortal pero al depender tanto de los cameos y referencias aún habiendo supuesto un momento histórico en el cine creo que no va a envejecer muy bien El Señor de los Anillos por ejemplo la puedes ver ahora o dentro de 20 años y seguirá siendo increíble Spiderman No Way Home en cambio se disfruta los primeros años y poco a poco se irá desinflando aún así sigue siendo de las mejores del UCM y desde luego la mejor de John Watts por ser una carta de amor hacia los fans y porque la calidad promedio es más bien baja pero con el potencial que tenían entre las manos podrían haber hecho algo que perdurase por los años y al final se quedó en una serie de personajes reuniéndose hablando de viejos tiempos e infinidad de referencias durante dos horas y media Considero que fue fanservice bien hecho porque después de todo nos dieron lo que queríamos y funcionó muy bien en su día pero si le quitas eso el producto final por mucho que nos duela no es para tanto ¡Suscríbete al canal!